Nosotros fuimos, fue mi hija a comprar un auto, él le vende un Fiat 100 a rojo y le pide un anticipo de 3 millones 500 y el resto iba a ser prendado y pagar en cuotas. Resulta que él queda en 7 días a entregar el auto y empezó a decir que tenía problema fiscal, que la categoría de él no le permitían, que el registro no le aceptaba, todo... Puso un montón de excusas. Un montón de excusas. ¿Usted entregó el dinero? En efectivo, en parte en efectivo y parte en transferencia, que así me lo pidió él. Yo entré en un auto, un Peugeot 2015, a lo cual, bueno, lo dejé para la venta, con una promesa de... o sea, un arreglo de una comisión para ello. Me doy el caso que me fue dilatando, después me entero que lo vendió el auto a 3 personas. Teóricamente le cobró, anticipo, a 3 personas por tu automóvil. A 3 personas y no solamente cobró, sino cobró la actualidad, porque también hizo un crédito prendario por el banco, a lo cual se ven involucrados, están prendidos. Después me entero con la documentación, pidiendo informe, pagando un gestor y demás, que también está involucrado el registro de automotor número 8 de Tucumán. Y hay dos escribanías, que ahora no tengo los nombres, que también están prendidos. O sea, hay mucha gente que ha sido estafada y cada vez se van sumando más casos. Yo le di un anticipo de 5.600.000 pesos, por lo cual me había prometido que en 7 días me han entregado el vehículo. Yo le compré un Chevrolet Classic, modelo 2014, lo cual después me entero que lo había vendido a varias personas. Eran 7 días y el tipo me tenía pateando, que no, que estaba en el taller, que le tenía que hacer, tenía algunos detalles, y me tenía vacía y me tuvo vacía hasta que me entero el miércoles que ya varios danificados que lo estafó. Y lo más grave es que estas denuncias vienen de octubre, el año pasó, lo cual no se estaban avanzando. Y nosotros lo que vamos a hacer es avanzar para que este hombre vaya preso, porque es inaudito lo que nos hizo nosotros. Yo entrego un Renault Logan 2017 para la venta, acordando con eso por un monto, pero resulta que me entero, yo lo entregué en el mes de mayo, y en el mes de junio lo vende al auto. Y en este caso, después me entero que lo vuelve a revender de nuevo a dos personas más que encuentran acá en el grupo. O sea, tres personas lo han comprado en el mismo auto. ¿Qué pasó con su auto? ¿Usted lo pudo recuperar? No lo tenemos con él. El auto mío era un taxi, lo desploteó totalmente, bueno, lo repintó todo así. O sea que el modo operando era de él de... ¿Captar gente? Capar gente, o en este caso el vehículo, y venderlo a distintas personas. El encuadre legal que le estamos dando es estafa y defraudación. Atento a todos los delitos que hubo, o sea, hay asociación ilícita, pero eso estamos tratando de comprobarlo a través de la fiscalía, porque lo que hacía este señor es captar a través de redes sociales y de terceras y de interpósitas personas para captar los clientes. y de terceras y de terceras y de terceras y de terceras.